Ah bueno ya, ya vi caras conocidas, buenos días, ¿cómo están? Proyecto Matematemáticas, un proyecto ya, Maestro Ulises, consolidado, ¿no? Así es. ¿Me vienen a traer alguna petición en específico? Sí, de hecho queremos que el presidente electo se dé cuenta de que el potencial que tenemos aquí en México son nuestros jóvenes, no es el petróleo, no son las mijas. Ajá. Es el talento mexicano que tenemos, sobre todo en las comunidades indígenas. Un proyecto único en México, ¿verdad? Así es. Más información te la puede ver en México. Claro que sí, ahorita vamos a... Ya lo vi, ya lo vi, perfecto, bueno, pues aquí nada más vamos a despequear. Y así está el ambiente de premio, vamos a hacer un recorrido, por supuesto. Pues los puestos, vendimia de artículos de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hacer un recorrido entonces. Por la parte lateral me dicen que vamos a entrar a los medios, pero quiero hacer una toma sobre la altura para que usted se dé cuenta. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día. Hay un conjunto norteño aquí, tocando, amenizando. Hola, hola, hola. Estaba ahí como se esperaba, una buena convocatoria. Ah, bueno, pues aquí está el recorrido Profe Portillo. Sin duda. Profe, buen día. Buenos días. Previa a la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Aquí estamos esperando la llegada de Andrés Manuel López Obrador. ¿Alguna petición en especial? No, pues hay diferentes peticiones de la gente sobre que les echen la mano para encontrar a los familiares que fueron víctimas de desaparición forzada. También están compañeros del magisterio solicitando que la reinstalación de los maestros que fuimos injusta, ilegalmente cesados, pues se pueda dar a la brevedad, ya que él pues toma posesión hasta el primero de diciembre. Perfecto. Bueno, maestro, muchas gracias, como siempre. Ahí estamos, maestro. El Profe Portillo, usted lo ubica perfectamente, aparte del regidor del Ayuntamiento de Guaymas. Así es, el ambiente previo a la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Para nosotros los medios se ha asignado un área en específico que es a la zona donde nos vamos a dirigir. Con permiso, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Dentro de unos momentos, ya falta muy poquito, ya nos están haciendo señas, muy poquito, muy poquito, para que llegue nuestro presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Ya nos están también indicando que ya está haciendo su arribo, nuestro presidente de Empalme, Miguel Francisco Javier Genesta Sesma, que ya se encuentra por aquí, ya él arribando. Y ya dentro de unos momentos, unos momentos más, estará también nuestro presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, la presidenta, la alcaldesa de aquí de Guaymas, Sara Valle. Distinguidos invitados, invitados más, por supuesto, que dentro de unos momentitos tendremos el gusto de saludarlos, como estamos saludando a nuestros compañeros de los diferentes medios de comunicación. Por lo pronto, siga usted escuchando la mejor música, con los imponentes de Sonora. Son de Guaymas. Hasta los cuates andan aquí, hasta los cuates andan aquí. ¿Qué? ¿Tres alguna petición para López Obrador? Sí, trae una petición, porque ya se le acaba de dar ahorita, y es para que nos ayude, y que nos ayude aquí con los eventos y todo eso. Ok, dale. Oye, ¿qué onda con los peticiones? No, dale, dale. Hola, un boli, para el calor. Hola, por acá, guaymenses conocidos, el comandante Silberio Verdugo, estamos en vivo, comandante. Mi esposa Petrita, no llega. Bueno, se están repartiendo algunos bolis, para que la gente se refresque. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! é, pues, vamos, vamos. Así es, este es en el malecón turístico de Hueva Sonora. Pues nos dicen que no tarden en llegar Andrés Manuel López Obrador, nosotros aquí estamos en la cobertura especial de Amor 101.3 FM. Bueno pues, por este lugar que se ha habilitado como una especie de pasillo, entrará López Obrador. La gente seguramente tendrá posibilidad de saludarlo, pero no podremos pasar más allá de esta valla. Aquí está la maestra Silvia, maestra esperando a Andrés Manuel, ¿verdad? Sí. Seguramente le va a entregar alguna petición, maestra ¿qué tal? Sí, para que se den cuenta de cómo está la situación aquí en Colora. Perfecto maestra. Esperemos que nos dejen llegar a él porque nos están clasificando por lo que me entero. Desde aquí la presa y aquí empresarios. Ya se vieron aquí con ustedes. ¿Dónde está el sector de los empresarios? Están informando que ya hizo su arribo por aquí nuestro presidente electo, Manuel López Obrador. Ok, bueno, nos están indicando que vamos a continuar con este ambiente, con esta alegría, con estas ganas, con este sábado tan importante e inolvidable para todos los presentes, para todos los honorenses, para todos los guaymenses, para todos los empalmenses, para todos los que estamos aquí precisamente en este lugar, en este malecón. Vamos a seguir escuchando la música de los imponentes. ¿Qué pasa María Jesús? ¿Contenta? ¿Qué pasa María Jesús? ¿Contenta? ¿Qué pasa María Jesús? ¡Feliz! Aquí estamos en la zona de medios Esta será la vista que tendremos En la visita de...